Tiro de esquina al centro del área ¡Aaah! ¡Yo te digué! 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 ¡Que yo sí se centra esa mierda! ¡Yo te digué! ¡Que dame esa mierda a mí! ¡Yo te digué! ¡Yo sí! ¡Yo sí tengo centro, mi loco! ¡Eso está para grabarlo, amigo! ¡La bulla esta que quema ahí, loco!